Crónicas del domingo En septiembre pasado la historia de Monty remeció al país En nuestro primer reportaje dimos cuenta de cómo esta niña fue violentada reiteradamente por su familia Mientras distintos órganos del estado fallaban en su deber de protegerla Con sólo 12 años ella murió al caer del quinto piso del hospital de Chillán Donde finalmente había conseguido un cupo A casi un año de su muerte su padre, su madre y su cuñado están en prisión preventiva por el mismo delito Sí, actualmente nuestra investigación arroja nuevos y graves antecedentes que son de interés público Y que buscan aclarar si hubo o no negligencias en el centro asistencial Que la llevaron a sus fallecimientos José Fagustos y Claudia Rojas con esta crónica del domingo Han pasado 10 meses desde la muerte de Monty en el hospital de Chillán Volvimos porque esta historia aún no se cierra Hoy tenemos antecedentes claves que evidenciarían las posibles negligencias cometidas por distintos funcionarios Durante su paso por el hospital Un audio y parte de su ficha médica dan cuenta de eso Pero sólo se entiende su llegada hasta aquí al conocer su historia de permanentes y gravísimas vulneraciones Hoy su padre, su cuñado y su madre están en prisión preventiva Violación, carácter de reiterada A la madre, al padre y al cuñado Era una niña dulce, a la luz Sí, angelical Donde me veía tía, corría, me abrazaba Los cinco minutos que eran salir a jugar era cuando ella iba a comprar Porque a ella no la dejaban salir La Monty andaba en bicicleta adentro de su casa Nunca pensamos de que habían hecho tanto atrocidad con la Monty Desde los nueve años y hasta los doce está bajo el cuidado del Estado a través de sus distintos programas Pasa también por residencias, pero escapa de ellas Pese a que Mejor Niñez informa reiteradamente al tribunal Que su círculo cercano es de riesgo para la niña La jueza continuamente la devuelve a la casa familiar Luego con la hermana y el cuñado En noviembre del año pasado En una declaración prestada ante la brigada de delitos sexuales Él reconoce haber mantenido relaciones sexuales con la menor ¿Por qué demoran tanto en detenerlo? Antecentes concretos no teníamos en contra de él Ni siquiera la víctima lo mencionaba Accedemos a información relevante y sensible Donde queda en evidencia que existen varios relatos de Monty En los que describe actitudes indebidas de su cuñado Eran antecedentes de sospecha Y ella lo quería mucho y así lo manifestaba Pero el antecedente concreto para imputarle responsabilidad Nos nace de la confesión Pese a los detalles que se exponen en el tribunal La jueza lo deja con arresto domiciliario La fiscalía apela y logra su prisión preventiva Hace cinco meses está aquí Su padre desde julio del año pasado Está en la cárcel de Concepción por el mismo delito Pero antes, en marzo Y en conocimiento de la denuncia La forma de protegerla de él es esta ¿Qué medidas se tomaron? Prohibiciones a acercarse Prohibiciones que tampoco se cumplen A fines de junio del año pasado Monty desaparece sin dejar rastro Su búsqueda termina seis días después En su casa ¿En qué circunstancias encontraron a Monty? Escondida en un cajón, dice el informe El padre la estaba ocultando ¿Se protegió correctamente a la víctima? Yo creo que sí Se decretan a través de los organismos Que las instituciones quieren entregar la ley Medidas cautelares anteriores a la formalización ¿Qué pasó en estos cuatro meses? Que nadie, ni nada Logra sacar a un violador Del espacio en el que se desenvuelve una niña Nosotros tomamos conocimiento De que el imputado estaba en compañía de la víctima El día que se le detiene Anterior a esa fecha Monty estaba, como le dije, constantemente Huyendo de los lugares donde estaba No creo que usted me esté diciendo Que Monty es la responsable De haber estado con su padre ese día ¿O sí? No, usted lo está diciendo Aquí el que es responsable Un adulto De estar con una persona Que sabe que tiene prohibición de acercarse Él es el responsable Y por eso lo formalizamos Por el delito de al secato ¿Y quién es responsable de no haberlo sacado de ahí? No teníamos conocimiento A través de los informes Que nos entregaba la policía De que él estaba con la víctima Hubo tiempo Hubo alertas para protegerla Pero sin mayor amparo Queda al menos cuatro meses A merced De su padre y cuñado Sin que el sistema actúe A los 12 años Los abusos terminan En un embarazo Y un aborto terapéutico ¿Hubo un ADN? No, no se sabe ¿Quién es el padre? ¿Ha pasado más de un año? No tenemos esa información A ellos los detienen Pero su madre pasa los últimos Diez meses Sin cargos En la calle libre La gente que pasaba por al lado de ella Gritándole cosas Ella se reía No se sabe como su vida normal A ella no le dolió haber perdido a Monty Hoy la historia de Monty La investigan dos fiscales En dos causas distintas Uno de ellos Indaga posibles delitos cometidos Durante su paso por el hospital de Chillán Nosotros vamos a investigar y a fondo Para establecer la responsabilidad Que les cabe o no A estos funcionarios Que estuvieron a cargo El cuidado de la niña Y si eso Configura una hipótesis De cuasi delito de homicidio o no Porque ella es muy tierna Me pedía que le hiciera cariño Y le gustaba maquillarse Todo lo que ella se quería Esta funcionaria es del equipo Que la atiende Y nos entrega detalles Después de haber vivido todo esto Recién en julio de 2023 El hospital la recibe Para una atención en salud mental El hospital no tiene módulo Especialmente es para Infanto juvenil psiquiátrico Solamente para adultos Entonces el área de pediatría Lo recibe No tengo un conocimiento Respecto a cómo trabajar Con pacientes psiquiátricos Y la mayoría de mis colegas En ese entonces tampoco lo tiene ¿Y esto era habitual? ¿Recibir pacientes como Monty? Sí Siempre estaba ocupado Dos o tres salas Al menos de aislamiento Con pacientes psiquiátricos Niños Sí, niños Queda en una zona de aislamiento Dentro de pediatría Porque la salita estaba más cerrada Como A veces tienen su crisis Se descompensan Están mejor ahí Con solo 12 años Cae Desde el quinto piso del hospital Todavía no son claras Las circunstancias Hay una serie de cosas En principio No se cumplieron Lo que yo tengo que hacer Es ver quién tenía la responsabilidad De preocuparse de eso Y a quién yo se lo puedo imputar Una llamada Da cuenta de la sorpresa Del equipo A cargo De esta niña Acá en el suelo No Llama a la enfermera Que se puede Estar respirando ¿En qué patio? Pero cálmate Necesito saber ¿Dónde están? Los profesionales Tienen que hacerse cargo Por instrucción del tribunal De la estabilización emocional Y el resguardo Que se integra Evidentemente Algo falló en esa cadena En una de las dependencias Donde ella era asignada Había una ventana Que se podía abrir Desde el interior Uno Con la diligencia media Se preocuparía De que no tuviera acceso A una ventana Por ejemplo En nuestro primer reportaje Esta es la explicación ¿Cómo funciona? Tiene una vigilancia 24-7 Estaba reforzado La persona No es que salió de la sala Ni nada Se dio vuelta En un escritorio A preparar el medicamento Y cuando se dio vuelta Monti ya no estaba Asumo entonces Si ella pudiera ver En la vista Se le dijo Pero doctora No, no ¿Por qué? No, hágalo Le dijimos Ya, pero déjalo Anotado En la ficha Que usted Manda A hacer el cambio Las salitas de ahí Son de puro vidrio Pero justo La de la Monti Tenía una cortina Todo lo registrado Uno como personal Debe hacerlo Advierte que en ese sector Quedan Monti Y otra paciente Que está bajo La vigilancia De una guardia Le dije ¿Pueden mirar A la Monti Y a la otra niña También que estaba al frente? Me dijo No A mí me dijeron Solamente Mirar a la otra niña A mí no me dijeron Que de dos ¿Todos sabían Que Monti Se quería escapar? Sí Nos llega este documento Es parte de la ficha clínica De Monti En la que se ve Dos veces Esta indicación Guardia 24-7 Por riesgo de fuga También Hay que analizar No solo la responsabilidad Del equipo médico Sino que también De aquellos subcontratados Y también había un equipo De guardias de seguridad A cargo de su resguardo Después yo me tuve Que ir a A almorzar Y yo la miré Y ahí estaba La base Me sujeta a su cabeza Y mirando afuera Me dijo Ay tía Me quiero ir Abro La puerta De su box Y le digo Monti ¿Estás bien? ¿Tienes frío? Y me dice Sí Tengo mucho frío Y le llevé la frazada En eso Cierro la puerta Y me mueve la mano Y me hace así Terminó mi hora de colación Y yo me di cuenta De que yo no estaba Y estaba la La ventana está atrás Son ventanas súper chicas Súper chicas Sentí el aviso Y yo no esperé Que me dijeran No Yo salí corriendo Hoy día Los responsables De haberlos De la muerte de Monti Podrían estar Dentro del hospital O podrían haber estado Dentro del hospital Claro Eso incluye Guardias, auxiliares Para médicos Enfermeros Psicólogos Psiquiatras El director del hospital El encargado El director El que estaba a cargo Al turno Es un espectro Grande de personas Esa parte de la ficha clínica Contiene más información Con otro lápiz Distinta letra Aparece esta indicación Que ordena Cambiar a cupo 5 Que es una sala con ventana La hoja está firmada Por esta doctora Uno se pregunta ¿Cómo se pudo haber tomado Una decisión así? ¿Usted tiene esa ficha clínica? Yo tengo las copias De las fichas clínicas Que es algo relevante Para la investigación Pero no le puedo Entregar el detalle De lo que dice ahí Eso habla De que hubo algún tipo De manipulación O adulteración Los códigos de manejo De la ficha clínica Que no pueden contener Enmiendas Tachas Esa letra yo pregunto ¿Es la de la verdadera doctora Que firma? ¿O es una tercera persona? El documento Que es como La carpeta vida Del paciente En el hospital Cuando PDI Hizo todo este tipo De peritaje Pidió la ficha Y nosotros Buscamos Y nos dimos cuenta Que no estaba Tras la caída Monti es trasladada A la UCI Otros funcionarios Informan Fuera de cámara Que esta hoja De la ficha Demora en llegar ahí Unas cinco horas Inicialmente Deben llenar Una en blanco O sea No saben si esa ficha Contiene la misma información O está modificada Recién le fue entregada A PDI El sábado Sí Y Monti falleció El día de miércoles Ese antecedente No lo tengo ¿Usted está seguro Que es la original? Sí Si es que alguien Falsificó algún documento Ahí o extrajo Alguna pieza Sería particularmente grave Y tenemos que investigarlo Además Cuando pasó todo Después a nosotros Nos reunieron Y nos dijeron Que nos fuéramos A nuestras casas Y que quería Que solamente una persona Hablara con PDI ¿Por qué crees tú? Para tapar Lo sucedido Tapar todo Dijeron que no éramos culpables Dijimos Si hay una culpable La doctora Que ha dado el paso Para Para cambiarla de lugar Obviamente la justicia El Ministerio Público Tiene que despejar Porque en las horas En que estuvo desaparecida La parte sustancial De la ficha Hubo un interés Una intención De encubrir Cómo se llegó A ese accidente Y qué pavimentó El camino Finalmente Para que esto ocurriese Lamentándose todo después Pero por un hecho Que nunca había sido admisible Que es Destinar a una paciente Con problemas emocionales Con riesgo de fuga En una habitación Con ventana Sin protección Y por lo tanto Pavimentando el camino Para un salto al vacío Que terminó Como terminó Las denunciantes Son muy jóvenes Y llevan poco tiempo En el hospital Tras la muerte de Monty Son despedidas Junto a otras funcionarias Del equipo Que la atiende Desde el hospital Responden Vía Whatsapp Nos indican Que tras una fiscalización Desarrollada Por la Superintendencia De salud Y otros organismos Se concluye Que en el actuar Del hospital No hubo incumplimientos A la ley También indican Sobre la investigación Sumaria Que buscaba Verificar los hechos Y aclarar Eventuales responsabilidades Nos informan Que ha sido Sobreseída Desde diciembre De 2023 Pese a nuestra insistencia La doctora Que timbra la ficha Descarta Una entrevista A casi un año De su muerte El pasado 10 de mayo El día de la madre Su mamá Es formalizada Por el mismo delito Que su padre Y cuñado Sí Porque ella tiene Una posición En el sentido De haber impedido Que este delito Se ejecute No lo impidió Y además facilitó Su ejecución Es un tipo De participación Aproximadamente Creemos Desde el mes De septiembre Del 2021 Hasta marzo Del 2023 A puerta cerrada Dictaminan Prisión preventiva Ustedes vinieron Para acá Hace poquito A prenderle velitas Otra vez Y a darle la gracia Igual Porque yo creo Que igual Ella está Buscando justicia ¿Sientes tú Que se hizo justicia O todavía falta? No, todavía falta Quiero saber Del bebé Eso quiero Quiero saber Que qué pasó Con el bebé En medio De nuestra investigación Nos llega Una foto Daría cuenta Que con solo 12 años Y bajo La protección Del estado Habría tenido Dos embarazos ¿Dónde está Esa guagua? Esa no lo sé ¿Estaba el tribunal En conocimiento De otro embarazo? No Es una línea De investigación Que está vigente Con diligencias pendientes Y no estoy En condiciones De decir Si eso es efectivo O no El embarazo El de la foto Esta mujer Estaba atrás La mamá De Monti Mirando Como se quemaba La casa Que ella misma Tuvo que haber quemado Su casa ¿Para qué podría haber Quemado su casa O por qué? No sé A lo mejor Para borrar evidencia Porque Todo lo que se pasó Todo se pasó En esta casa Se hicieron peritajes En la casa Esa es otra investigación Y no lo tenemos Claro aún Creemos que ese incendio Fue intencional Tampoco se sabe Entonces Qué es lo que se encontró Al interior de esa casa De la información Que me entrega a mí La bucar No En julio Se cumplirá Un año De la muerte De Monti Sandoval Una historia Que con todo el tiempo No ha hecho más Que recrudecer A la luz De más Y nuevos Antecedentes Que lo único Que hacen Es confirmar El absoluto Abandono Que sufrió Por parte De distintos Órganos Del Estado Siendo vulnerada Continuamente En sus derechos Incluso Al interior De esta casa Por parte De su círculo Más cercano Hasta ahora Tres personas Están a la espera Del juicio Pero hay más interrogantes Y quizás más responsables Solo el tiempo Lo dirá